Fuertes vientos se registraron en horas de la noche del pasado martes 28 de noviembre. Estos causaron estragos en poblaciones del municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Campesinos manifiestan sentirse triste, pues el mendaval acabó con sus cultivos de plátano, yuca, maíz, papaya, entre otros, dejándolos con grandes pérdidas. Entre las veredas más afectadas están Campo Alegre, El Banquito, Bellavista, Carrizola, entre otras. En las zonas mencionadas anteriormente, no solo los vientos huracanados y las lluvias acabaron con los cultivos, también tumbó cables eléctricos, árboles y hasta viviendas. Por su parte, el secretario de Gobierno, Nairo Zapa, manifestó que desde la misma noche están al frente de la situación desde la Alcaldía Municipal del municipio de Tierra Alta. ¡Gracias!